Hola, mi nombre es Jorge Luis Cepeda y bienvenido al canal de Ingeniería Avanzada Ecuador, el único canal en Latinoamérica que te muestra lo más avanzado, lo último en ingeniería de simulación, para que tú conozcas y para que disfrutes. Esta vez desde otro lugar de nuestro laboratorio de carrocerías COINAP, te quiero hablar de diseño de vehículos y hablar de diseño de vehículos no solamente implica la parte ingeniería, de cálculos, de ecuaciones, sino también implica la parte estética, la parte en la que tú decides, tomas decisiones de la forma, de las proporciones de un vehículo. Y es complicado encontrar un software en el que tú puedas confiar para lograr hacer este tipo de configuraciones. Ahora te presento en el siguiente video un software muy interesante que se llama Altair Inspire Studio. En este software lo que nosotros logramos trabajar es con una clase de entidades que se llaman polinorps. Estas polinorps, como tú vas a ver en el video, las podemos manejar de una manera muy fácil y de una manera tal que podemos tener el control total de nuestro diseño. Mira el siguiente video y date cuenta de cómo es que logramos realizar diseños interesantes con Altair Inspire Studio. Lo que quiero es mostrarles varias formas y varias herramientas que se utilizan usualmente para lograr realizar diseño automotriz. Entonces empecemos por el principio. Empecemos por el principio. Aplicar diseño tecnificado desde las etapas iniciales del diseño automotriz. Ok. Perfecto. Aquí lo que les estoy mostrando en este video es un boceto de un vehículo. Cualquiera de nosotros puede tener una idea conceptual de un diseño de un vehículo. Pero, ¿cuál es la forma correcta de lograr pasar esa idea conceptual de un vehículo al computador? Pues sería con una herramienta que a mí me permita hacer esto precisamente. lograr tener el control sobre puntos específicos de la geometría y que me dé a mí el poder de construir el vehículo paso a paso, como lo estamos viendo acá. Este tipo de geometría, este tipo de diseño se llaman, estas geometrías que ustedes ven acá se llaman polinorps. Polinorps son una mezcla entre superficies y sólidos, pero son unas superficies paramétricas. Que a mí, ¿qué es lo que me permiten? Estas superficies paramétricas me permiten precisamente lo que ustedes ven aquí. Tener el control absolutamente de todos los parámetros del diseño. Aquí yo puedo, como están viendo, diseñar las ventanas del vehículo, por ejemplo. Yo puedo diseñar todos los detalles estéticos del vehículo, por ejemplo. Y más importante aún, yo puedo ir modificando de una manera paramétrica, de una manera paramétrica. Por ejemplo, si aquí yo quiero cambiar, como estoy viendo, la abertura de la puerta, yo sencillamente cambio esa abertura y mi modelo responde. Este tipo de características es muy complicado encontrar en determinados softwares. En los softwares que son especializados en sólidos, es muy complicado lograr hacer un manejo de superficies, como se ve aquí. O sea, ustedes me van a decir, no, pues, pero es que se ve un diseño cuadrado. No es así, no se ve un diseño cuadrado, no es que sea un diseño cuadrado. El diseño que se ve acá va a ser completamente modelado en función de la curvatura que se necesita. ¿Y por qué necesito yo modelar en función de la curvatura? Porque yo necesito ver cómo la luz se traslada a través de mi modelo. ¿Cómo están las proporciones? ¿Cómo están las curvas? ¿Cómo es la suavidad del diseño? ¿Sí? Entonces, fíjense. Estos puntitos, estos no se llaman nodos, estos se llaman puntos de control, vértices de control. Y fíjense aquí lo que hace el software. Lo que me hace el software es, me permite a mí, me permite a mí tener este acabado suave, este renderizado, dentro de un programa ingenieril. O sea, esto realmente no se encuentra fácilmente, ¿no? Si tenemos un Solidworks, es netamente ingenieril, no me permite hacer este tipo de renderizados, no me permite tener esa calidad en visibilidad de resultados de mis diseños. En cambio, en este software que se llama Alter Inspire Studio, yo puedo tener esta capacidad de ver a mi diseño así. Y fíjense cómo hice el cambio de este detalle de diseño delantero, pues es realmente muy fácil, ¿no? Espero que te haya gustado la información que te compartí en este video. La conclusión es clara. Para lograr diseñar e innovar es necesario contar con herramientas de última generación, de última tecnología, que logren trabajar en polynorphs, en superficies de una manera eficiente, de una manera rápida, de una manera segura y que me permitan a mí, y que me den la seguridad a mí de que voy a poder tener resultados adecuados de los diseños que yo estoy realizando. Déjame tus preguntas y comentarios aquí debajo de este video, en la cajita de preguntas. Suscríbete y dale click a la campanita. Síguenos en redes sociales como Ingeniería Avanzada Ecuador. Siempre estamos poniendo posts con noticias y con novedades acerca del mundo de la ingeniería de simulación. Y quédate atento, que pronto estaremos lanzando cursos enfocados a que tú aprendas los secretos, tanto del diseño que acabas de ver en este video, como de la simulación y de la ingeniería de sistema por computador. Un mundo tan maravilloso, tan fascinante, pero que requiere una guía adecuada y que en nosotros la vas a encontrar. Nos despedimos y síguenos. ¡Suscríbete y síguenos! ¡Suscríbete y síguenos! ¡Gracias! Gracias.